buenos días mi gente hoy les tenemos un vídeo heavy si me han pedido par de vídeos de argentina de venezuela un saludo para ellos que siempre están activos con mi canal me mandan muchos mensajes me mandan fotos me hacen preguntas interactuamos mucho todos los días espero que este vídeo les guste a todos y espero que me sigan apoyando denle like suscríbanse a mí y pídame el vídeo que ustedes quieran que yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible ok suma doctor desde el lado ya ustedes saben espero les guste este vídeo mírelo hasta el final porque les voy a dar par de truquitos que son heavy para carburador ok ahí así empezamos edición de un amigo de venezuela que me escribe y me hizo dos preguntas me dijo que cómo hacer para que su scooter no ande tan gorda en gasolina eso significa en venezuela la pasada de gasolina me hizo otra pregunta cómo hacer que la scooter no gaste tanta gasolina no me con tanto combustible dice que le gasta un chorro un montón primero es hay que controlar es el carburador es una pieza muy importante en cualquier motor en cualquier vehículo voy a aplicar algunas funciones de carburador básica que todo el mundo lo sabe para hacer el vídeo un poquito más interesante este carburador es yo lo tengo de prueba está dañado pero tiene todas sus partes la parte de acá esto se llama le dicen cortina para allá en ese en esa parte de sudamérica le llaman la cortina nosotros le decimos émbolo lo que va acá el émbolo va acompañado siempre de una aguja este tornillo acá regula la entrada de aire la entrada de aire y gasolina controla la mezcla mientras más ustedes lo aprietan les entra menos aire por acá entonces entra más gasolina menos aire ese es uno de las cosas que tienen que revisar si está todo todo al final si está muy afuera todo depende si está muy afuera no creo que ande gorda de gasolina pero hay más posibilidades yo una pasola de calle un scooter de calle siempre me saca dos vueltas media vuelta una una y media dos vueltas depende lo que necesite si puede puede haber pasó la que necesite menos los scooters o hay que necesite más todo depende nunca es igual en todos los casos este otro tornillo acá es el de la marcha cuando se aprieta acá este tornillo este tornillo empuja el émbolo y la cortina y va subiendo la marcha para que se quede encendida en baja ok esa otra función aquí va la manguera de lubricación la tengo sellada porque estoy grabando de circuito la manguera de lubricación aquí va la manguera del back end del aire para la válvula de la gasolina aquí va la entrada de la gasolina principal ok ok vamos a cerquear la parte interna de adentro en la mano tengo un tornillo para que todo sea más fácil este es el vaso este tubito acá es para cuando la scooter se sobrepase de combustible lo que hace es que se desborda por acá y lo bota por aquí abajo aquí abajo siempre puede entrar una manguera y llevarla hacia abajo del piso ok el vaso a esta señora que está acá le llaman flota la flota es la encargada de cerrar el paso del combustible cuando va entrando por aquí el combustible cuando va llenando el vaso llega a un límite y ahí cierra el paso de gasolina de acá y ya no bota más gasolina en caso de que su scooter siempre esté botando gasolina botando gasolina todo el tiempo revisen la flota acá puede estar sucia acá adentro una pajita que se quede trancada ahí no cierra hasta arriba y puede seguir botando ok ahora bien para el amigo que me preguntó cómo hacer que gaste menos combustible puede hacer dos cosas puede cambiar el chicle así le dicen allá en Venezuela cada chicle tiene una numeración oye nosotros le decimos de pista esta es la de alta esta es 80 y esta me dice 105 esta la usamos más para circuitos porque tiene una entrada grande aquí solo lo que te recomendaría es cambiar la pista de alta o el chicle de alta por una numeración más pequeño para que pasen menos combustible en este caso que va a pasar menos combustible te va a perder fuerza la scooter tiene que regularle el aire para que no se te apague por la falta de combustible otra cosa que puedes verificar antes de cambiar el chicle es las agujas es las agujas te voy a mostrar la diferencia si la aguja está así fina por vieja puede ser que tenga desgaste tiene que cambiar la aguja por una nueva que sea más gorda la ves así cuando tú aceleres cuando tú aceleres tu scooter la aguja es cónica cuando vaya aquí subiendo el émbolo no haga tanto espacio acá ok si la aguja es gruesa queda más cerrada y pasa menos combustible ese es otro tip algunas de las causas que puede tener tu scooter puedes cambiar el chicle puedes chequear la aguja tengo una nueva por aquí te das cuenta la diferencia esta es más fina que esta tiene que lo que puedes hacer es cambiar la aguja revisar si tiene desgaste acá si esto acá está esto tiene un spring adentro puedes chequear si el spring está roto y esto se queda todo así adentro ahí no tiene refuego para empujar y se queda abierto todo el tiempo esa es otra posibilidad lo otro es que lo que tienes que hacer es cierras el carburador así con la tapa supuesta el vaso como lo decimos conectas una manguerita acá o con una eringuilla lo llenas con agua hasta que tú veas que se llene al tope cuando se llene al tope tú revisas acá a ver por donde anda si está muy llena muy muy llena el vaso lo que tiene que hacer es lo siguiente por aquí con el tonelador plano pequeño vas a graduar la entrada de gasolina y el cierre ok si la aguja baja mucho entra mucho combustible mientras más rápido cierre el vaso menos se llena ok este llega hasta arriba mira este está graduado para que llene hasta el tope pero como provenimos eso graduándolo aquí bajándole esta planchulita aquí de hierro ahí cierra antes si quieres abrirla más entonces lo subes más hacia arriba espero que hayan entendido el video que más puede ser para el gasto de combustible si la aguja está fina por ejemplo te voy a dar un tip si la aguja está fina y el chicle es grande 90 o 100 y no tienes como conseguir un chicle más pequeño o una aguja más nueva te voy a dar un tip que hacemos allá en mi país o hacían antes se hacía antes agarran un cable de corriente y con una pinza con una pinza le sacas uno o dos filamentos ok me ha hecho difícil ok entonces hace lo siguiente es preferible que sea largo ok no se lo vaya a tragar el carburador para que haya más problemas puedes hacer esto le pones el alamburito acá ¿verdad? lo doblas para este lado perdón le das una o dos vueltas acá acá debajo no en la rosca ok ya ahí tú estás cerrando la entrada de combustible para el carburador ok entonces vienen los roscas te aseguro de que no se salga que el alambre esté ahí ok esa es otra manera de que te ande gorda de gasolina o que te ande pasar de combustible inundada como lo decimos nosotros que te tenga mucho exceso al arrancar ok y te va a ahorrar más combustible te va a perder un poco de presión pero como es para uso diario y quieres economizar el combustible para economizar el dinero esta es otra manera de cómo te resolver el problema si no tiene donde conseguir el chicle o la pista de alta o la aguja si no tiene donde conseguirlo ok espero les haya gustado el video denle like suscríbanse por favor apoyen este canal el otro video me mandó un muchacho de Venezuela o Argentina no recuerdo tengo que chiquiar bien me mandó a preguntar ¿cómo sentiar un carburador a metanol? ese es el próximo video espero les guste suma doctor hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!